Yo quiero que elevemos el nivel de la cultura política. ¿Vos crees que esa idea de Argentina que él tiene es la que vos antes decías, es que te vas a un 60% de pobreza, te vas a... No, lo que digo es que el debate de fondo hoy en el mundo es democracia versus dictadura, es guerra tecnológica y hay un corrimiento efectivo del populismo de izquierda al populismo de derecha. Y yo no creo en los populismos. No creo en los extremos políticos, porque los extremos políticos cuando se enfrentan generan anarquía.